ya saludos amigos una vez más bienvenidos a este su canal de youtube que lleva mi nombre alfonso prado estamos aquí en una cafetería de repanteñín aprovechando y tomándonos un granita que como una especie de granizado de mango muy refrescante hace bastante calor y bueno quería hablar del nuevo vídeo que les traigo la semana pasada cuando estuvimos en el vídeo que ustedes vieron fuimos a un lugar que es un bazar donde estaban haciendo una venta y encontramos muchas cosas interesantes interesantes porque son vimos bastantes cosas de que los que como yo peinan cana o los que no peinan nada ya las vimos de adolescentes jóvenes de niños muchas de esas cosas se usaban en nuestras casas pero incluso otros que hasta nuestros abuelos y hasta los padres de nuestros abuelos pues se sirvieron de ellas en su juventud en su niñez y tome algunas cuantas imágenes aunque va a ser un vídeo corto espero que les resulte interesante porque va a haber muchas cosas que le van a traer grandes recuerdos una vez más suscríbase a mi canal compartan nuestras redes sociales eso nos ayuda a seguir creciendo ya estamos casi llegando a los 2000 asociados a nuestro canal y ayúdanme a seguir creciendo denle like suscríbase compartan nuestras redes sociales y seguimos con el vídeo adelante y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.